En decibelios, semi en decibelios. Entonces, el margen de fase se define de esta manera. 180 grados hexagesimales más la fase de la función de transferencia de las abiertas a una frecuencia en particular, omega sub 1. Donde omega sub 1 se denomina frecuencia de cruce de ganancia por cero decibelios. Este 1 tiene que ver con lo que se inicia acá, ¿no? Frecuencia de cruce de ganancia por cero decibelios. ¿Ok? Vamos a analizarlo en un momentito y vamos a comprender esto bien. Y el margen de ganancia, el mg, está definido de esta forma, ¿no? Menos 20 logaritmos del módulo de la función de transferencia en el lazo abierto a una frecuencia en particular denominada omega sub pi. Y esta omega sub pi es la frecuencia de cruce de fase por menos 180 grados. De allí que el pi tiene que ver con esto acá, ¿no? Ahora, este unito, el número uno, el subinicio uno acá, tiene que ver con esto. Que cuando yo voy a hallar el, o voy a analizar, les hablar de relativa, ¿no? Tengo que ver en qué frecuencia, o a qué frecuencia está cruzando la curva de magnitud por el eje de cero decibelios. Si este es el eje de las frecuencias, acuérdense que también a este lado ponemos los cero de B. Acá están las frecuencias, en radianismo segundo, en el eje horizontal, están las décadas. Y en el eje vertical está la ganancia en decibelios, ¿no? Entonces acá empezamos con cero de B. Entonces, agarrar una parte por allí del eje de frecuencias, ¿no? Bajo una cierta frecuencia, ¿no? Donde la curva de magnitud en decibelios cruza. Cruza el eje de cero decibelios. Acá se ve que hay una frecuencia, y a esa frecuencia se denomina omega sub 1. Bueno, frecuencia de cruce de ganancia por cero decibelios, omega sub 1, ¿de acuerdo? Omega sub 1. Y ese 1 nos indica, pues, que en este punto, justamente en este punto, el módulo de g h, o sea, el módulo de la función de transferencia del lazo abierto, a esa frecuencia, que le estamos denominando omega sub 1, ¿no? Es igual a 1, el módulo. Eso es igual a 1. De ahí este 1. De ahí el 1. Entonces, obviamente, ¿no? Veinte logaritmos de 1, cero decibelios, ¿no? Entonces, hay una determinada frecuencia, omega, en la que justo para esa frecuencia, la magnitud de la función de transferencia del lazo abierto, para esa frecuencia, vale 1. Entonces, y como vale 1, entonces, el logaritmo base 10 de 1, cero por 20, cero decibelios. Y es justo ahí, la frecuencia donde está cruzando, por cero decibelios, la curva de ganancia del sistema. Ahora, por otro lado, el margen de ganancia, ¿no? Nos dicen que normalmente el logaritmo del módulo de G, H, omega sub pi, ¿no? Y el omega sub pi es una frecuencia que se hace por 180 grados. Entonces, si nosotros vamos a la zona de frecuencias, acá vamos a decir que está a cero grados. Y por acá hay un eje de menos 180 grados. Se supone que acá estamos hablando de la parte de omega phi. Entonces, habrá alguna frecuencia, ¿no? Acá está la omega. Acá también ponemos omega, se supone, ¿verdad? Por allí, la curva de ángulo, en grados de hexágonoes, cruzará el eje de menos 180 grados en alguna frecuencia. Y con 180 grados, entonces, por eso le llaman a esa frecuencia pi. Entonces, es una frecuencia de cruce de fase, cruce de la curva de fase, por menos 180 grados. Entonces, la frecuencia esa es omega sub pi. ¿Ya? Entonces, allí, en ese punto, como se puede apreciar, a partir de cero, ¿no? Desde acá hasta acá. ¿Cuánto vale la fase? Menos 180 grados. Es un punto de la curva de fase. Ahí está ese punto. ¿Cuánto vale ese punto? A esa frecuencia, 180 grados negativos. Esa frecuencia, entonces, la llamamos omega sub pi. El pi por 180 grados. Listo. Entonces, así está dividido el margen de fase y el margen de ganancia de esta manera, ¿no? Ahora, vamos a ver las posibilidades que se pueden presentar, ¿no? Eh... Perdón. Acá, igual que ya, vamos a decir que... No, ojo. Acá, la fase vale... A la frecuencia omega sub pi. Decir que la fase vale 180 grados negativos. Listo. Entonces, podemos ver que los temas, un sistema determinado puede ser estable. Entonces, tendrá el margen de fase y el margen de ganancia positivo. Puede ser que sea inestable. Entonces, alguno de ellos, o los dos, serán negativos. Y habrá un caso en el que el margen de fase y el margen de ganancia valen cero. Luego valen cero. ¿Ya? Y ese es el caso de un sistema oscilante. Y en ese caso, vamos a ver que el omega pi y el omega uno, el omega pi y el omega uno valen igual. Y cuando se ve ese caso, es decir, cuando omega sub uno y omega sub pi, frecuencia de cruce de ganancia por cero de ciberios y frecuencia de cruce de fase por menos 180 grados, cuando esas dos frecuencias son iguales, entonces, tanto el margen de ganancia como el margen de fase van a valer cero y el sistema va a ser oscilante. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ir a ver gráficamente esto, cómo se lee gráficamente, que también, ojo, también se puede hallar el margen de ganancia, el margen de fase en forma analítica, teniendo en cuenta este concepto de acá y este concepto de acá. ¿De acuerdo? Y también, gráficamente, creo que vamos a ver más o menos, vamos a hacer unos dos quejos para apreciar cómo serían las curvas de un sistema estable, de un sistema inestable y de un sistema oscilante. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver primero el sistema estable, acuérdense que acá están los decibelios, aquí está cero decibelios, decibelio positivo para arriba, decibelio negativo para abajo, aquí están las frecuencias. y acá está la parte de fase cero grados y acá va a estar menos 180 grados, ¿no? Y acá está la fase en gran sesión ok. Vamos a suponer que nosotros trazamos la curva de Gode de magnitud en el sistema cualquiera y tiene esta forma, supongamos, supongamos, es una forma y vamos a ver que la curva de ángulo tiene esta forma ¿ok? Entonces para ver la estabilidad relativa en el sistema de control lo que tenemos que hacer dice es buscar la frecuencia de cruce de ganancia por cero decibelios y vamos a buscar por allí y tener listo ya la frecuencia de cruce de fase por 180 grados ok hemos visto la definición hemos visto la definición del margen de fase 180 grados más phi de omega 1 estamos tratando con omega 1 si estamos tratando con omega 1 entonces dice vamos a preocuparnos de acá entonces ¿qué se hace? dice ok identifique la frecuencia de cruce de ganancia por cero decibelios acá baje verticalmente dice ¿no? hasta tocar a la curva de ángulo ahí está ¿no? entonces de allí vamos a poder leer el acá tocamos ese es un punto este es un punto de la curva de fase acá hay un valor en grados decimales que corresponde acá ¿no? hay un valor ahí que está acá ¿de dónde es ese valor? ese valor obviamente es parte de cero es esto y acá ese es el omega perdón el phi de omega 1 este punto representa esta cantidad en grados hexadecimales porque esa es la fase a esta frecuencia ¿no? entonces para llegar a 180 grados ¿qué le falta? algo esta parte acá ¿de acuerdo? y ese va a ser el margen de fase entonces si yo tengo acá el punto de la fase correspondiente a la frecuencia de cruce de ganancia por cero de cibelius ¿no? y si ese punto está por encima de 180 grados entonces el margen de fase el sistema dice que es lo que falta para llegar a 180 grados y si es así que la curva está por encima de 180 grados de ese punto entonces el margen de fase es positivo y vamos a ver por qué muy bien entonces esta parte de acá esta parte de acá es el margen de ganancia ¿qué es este ángulo? lo puedo leer de acá ¿no? de acá hasta acá esta cantidad de ángulo lo puedo leer de acá es el de acá hasta acá ¿no? y eso lo vamos a ver de esta manera ¿no? dice el margen de fase es 180 180 grados más la fase a omega sub perdón a omega sub entonces entonces lo que voy voy a hacer es supone miren de acá tendremos pues de acá hasta acá 180 grados acá tenemos la mitad 90 grados hasta acá ¿no? más o menos o sea acá hasta acá 180 grados hasta acá más o menos menos 90 grados ¿no? menos 90 grados más o menos y acá tenemos el número 90 un poquito más bueno supongo que el número 90 entonces yo tengo que ver en proporción cuánto sería todo esto acá entonces sería 90 suponga que sea este 30 grados más ¿no? a ver esto es un 90 esto sería 45 acá sería 45 45 45 entonces era 20 más ¿no? o sea sería 90 más 20 digamos 110 vamos a suponer que sea 110 entonces ahí estamos leyendo y acá está menos 110 ¿no? entonces ángulo negativo menos 110 10 grados listo entonces yo aplico nada más la fórmula dice la definición margen de fase es igual a 180 grados más la fase a la frecuencia de cruce de ganancia por ser civil entonces claramente nos damos cuenta de que eso es una diferencia ¿no? porque acá tiene signo negativo ¿no? entonces estamos viendo que es 70 grados entonces donde está diciendo el margen de fase es 70 grados positivo ¿ok? y se ve claramente que si de acá hasta acá es 110 entonces obviamente esto de acá es el margen de fase ¿qué dijimos? se lee de acá lo que le falta es 180 igual 70 grados o sea gráficamente leeríamos esa foto ¿no? en resumen busco la frecuencia de cruce de ganancia por ser de civil bajo verticalmente hasta tocar un punto en la curva de fase a esa frecuencia y la cantidad de grados que falte para llegar a 180 grados esa cantidad es el margen de fase y si está por encima será margen de fase positivo ¿ok? por la aplicación de la definición tal como hemos visto entonces este sistema de acá vamos a ver que es estable vamos a ver que es estable vamos a ver que es estable ¿por qué? porque hemos encontrado que el margen de fase es positivo 70 grados y ahora vamos a buscar el margen de ganancia ¿ya? para el margen de ganancia hacemos la cosa muy sencilla dice nos vamos con una recta desde el punto donde la curva de fase está cruzando el eje de menos 180 grados en el omega pica y verticalmente subimos hasta tocar a la curva de magnitud ¿ya? entonces aquí está un punto de la curva de magnitud en el ciberia ok luego podemos leer por acá podemos leer en este punto cuántos decibelios son y obviamente son decibelios negativos vamos a suponer que son 20 20 de menos entonces dice ah ojo ojo que estás esto acá vale ya lo hemos visto ya lo hemos visto que esto vale el módulo de g por h a omega pi vale menos 20 ahí está menos 20 menos 20 ¿no? entonces apliquemos la definición dice ¿no? el margen de ganancia es igual a al menos 20 logaritmo ¿no? de la ganancia a omega pi ¿listo? entonces vamos a aplicar eso decimos que no estamos viendo es margen de ganancia dice ¿no? es igual a menos 20 logaritmo base 10 de módulo de g por h la frecuencia omega pi ¿correcto? y eso estamos viendo que nos da un valor ¿cuánto? menos 20 entonces tenemos acá menos ¿no? en la definición menos y este valor que sale menos 20 entonces más 20 debe positivo ¿no? 20 decibelios margen de ganancia entonces dado que el margen de fase es 70 grados positivos y el margen de ganancia más 20 decibelios dos positivos entonces el sistema es estable ¿no? entonces esa sería la característica ¿no? para ver a priori si este es estable o no o no primero ver para el margen de fase si a la frecuencia omega 1 el punto de la curva de ángulo está por encima de 180 grados negativos hay un margen de fase positivo ahora si a la frecuencia omega pi la curva de magnitud de decibelios tiene su valor o el punto de la curva debajo del eje de cero decibelios debajo a entonces me va a dar un margen de fase perdón un margen de ganancia positivo margen de fase positivo margen de ganancia acá va a resultar margen de ganancia según la definición positivo entonces el sistema es estable ok muy bien esa es la forma de medir el margen de fase el margen de ganancia y en este caso en particular para un sistema estable gráficamente nada más buscamos con esa línea vertical por acá tocamos acá y leemos desde acá cuánto vale esto y ese es el margen de fase subimos desde acá con una recta hasta tocar acá la curva de magnitud y vemos de ahí hasta cero decibelios cuántos decibelios hay de magnitud y si está por debajo de la curva entonces es un margen de ganancia positivo acá está la ganancia acá está la ganancia pero el margen de ganancia está calculado acá con la definición y ahí nos da un margen de ganancia positivo ok listo el margen de fase y el margen de ganancia pueden ser negativos en un sistema inestable ¿no? entonces rápidamente vamos a ver gráficamente y cómo veríamos a priori ese hecho no estamos 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 en el estamos en el pizarrita de hidro ¿no? p vamos a cerrar un poquito bueno vamos a mandar por acá rápidamente los decibelios vamos a poner cero decibelios acá cero grados ok acá menos 180 grados ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? muy bien ¿cómo serían unas curvas trazadas que pertenecerían a un sistema inestable por ejemplo vamos a poner que eso sería ¿no? ok ok vamos a hacer una cosa ya 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 está claro cuál es el omega 1 y el omega pi entonces yo simplemente voy a agarro y digo acá este es el omega 1 bajo verticalmente pero vamos a hacer otro color voy a bajar verticalmente ok hasta tocar a la curva ¿no? y digo ok este es omega 1 y vamos a bajar verticalmente ¿no? ok entonces dice muy bien ya ya hice la la resistencia del omega 1 a partir de omega 1 ¿no? bajé hasta coger el punto de la curva de fase y digo bueno pues a ver ¿cuánto vale esto? 7 de acá hasta acá de 1980 supongo que este 45 digamos que sea nada más que 40 ¿no? sea 40 grados sería menos 2 20 grados negativos entonces estamos viendo que todo esto de acá hasta acá es menos 2 20 menos 2 20 ¿no? entonces el margen de fase en este caso va a ser ¿no? vamos viendo en este caso el margen de fase va a ser pues los 180 grados de la definición más el phi a omega 1 ¿cuánto vale eso? ya lo tenemos ahí más menos 20 entonces el margen de fase es menos 40 grados y ¿qué es ese margen de fase? es justamente esta parte de acá de aquí hasta acá o sea lo que falta va a llegar a 180 grados como la curva está por debajo del eje menos 180 grados entonces ya hemos visto que el margen de fase es negativo ¿ok? entonces basta que haga el trazado de esta recta vertical y el punto de la curva está por debajo de 180 y ya hay una cantidad de margen de fase negativo ¿qué es esto? lo que le falta de este punto hasta acá para llegar al eje de 180 grados aplicamos nomás la definición y nos sale esto ¿no? pero gráficamente lo vemos así y simplemente mido ¿no? de frente mido esto ¿cuánto hay acá hasta acá? es el margen de fase pero negativo como acá ¿no? trazo la curva toco acá ¿cuánto hay de acá hasta acá? leo acá ¿cuánto hay? 70 ahora ese es el margen de fase positivo ¿por qué? porque está positivo ahora el margen de ganancia el margen de ganancia ya lo hacemos directamente porque ya hemos visto cómo se hace esto vamos de frente desde acá omega sub pi verticalmente hasta tocar a la curva de magnitud ¿a qué frecuencia? ya dijimos a la frecuencia omega sub pi entonces este puntito de acá es la frecuencia omega sub pi es decir la frecuencia de cruce de la curva de fase por 180 grados negativos subimos tocamos acá y acá la curva tiene en ese punto la cantidad vamos a suponer que sea 30 de positivos está por encima de 30 de entonces el margen de ganancia lo vamos a medir de acá hasta acá y es como está por encima nos va a dar un margen de ganancia negativo a ver veamos sabemos que el margen de ganancia es igual a menos 20 logaritmo del módulo ¿de quién? de GH a la frecuencia de omega pi listo y eso es igual a menos a lo que vamos a ver ahí está entonces el margen de ganancia claramente no damos cuenta que es lo que viene desde el eje cero de Sibelius hasta hasta el punto donde cortamos a la curva de magnitud partiendo con una resta verticalmente desde omega pi listo y eso nos da entonces un margen de fase igual a menos 30 de negativo 30 de ok ahí está entonces la forma como podemos ver sin medir nomás a priori no digo muy bien imaginariamente bajo de acá hasta acá perdón para el margen de fase de ganancia por cero a la curva está por debajo de 180 grados entonces son margen de fase negativo a la frecuencia de cruce de fase por 180 grados subo y encuentro la curva de ganancia encima del eje cero a digo esta es una cantidad de margen de ganancia negativo a pesar de que acá el valor es positivo pero aplicando la definición de margen de ganancia nos sale un valor negativo y el sistema entonces es inestable este sistema inestable ok muy bien acabamos esto de acá con el sistema oscilante ¿no? vamos a suponer que tenemos vamos a suponer que tenemos una curva así y dice pues que el la frecuencia de cruce de ganancia por cero decibel y la frecuencia de cruce por menos 180 grados son iguales sino al omega pi la frecuencia de cruce de fase entonces nuestra curvita de ángulo sería una cosa así más o menos ¿no? se dan cuenta allí el margen de ganancia y el margen de fase dijimos van a valer cero y eso se va a producir a un omega 1 y a un omega pi que van a ser iguales ahí está la misma frecuencia miren acá la misma frecuencia omega 1 y omega pi ¿no? entonces si queremos ver primero la fase bajamos pues de acá omega 1 hasta acá ¿cuánto tocamos? justo menos 180 grados o sea la fase es menos 180 grados ¿no? desde cero grados desde acá hasta acá menos 180 grados aplicamos la definición entonces 180 grados más la fase omega 1 ¿cuánto es la fase omega 1? menos 180 grados entonces más 180 grados menos 180 grados cero grados de margen de fase ¿no? como es un punto nada más ¿no? cero ¿por qué? porque es 180 positivos que dice la definición más menos 180 grados del punto de la curva de fase ¿a qué frecuencia? la frecuencia de cruce de ganancia por cero decibelios y en sentido inverso ¿no? subimos desde acá por la frecuencia de cruce de fase por 180 grados negativos hasta tocar la curva de magnitud ¿y la definición qué dice? menos 20 logaritmo de menos 20 logaritmo de la ganancia ¿cuánto es la ganancia en ese punto? cero decibelios entonces será menos cero decibelios cero decibelios ¿no? entonces acá el margen de ganancia es cero de entonces un sistema un sistema oscilante ¿no? tiene margen de fase tiene margen de fase igual margen de ganancia y ambos valen cero claro cada cual en sus unidades ¿no? y eso implicaba que el omega uno pi era igual al omega pi ok ahí está entonces ahí están las características gráficas de tres sistemas ¿no? con la estabilidad de tres sistemas sistema inestable sistema oscilante sistema sistema estable oscilante e inestable ¿no? ¿de acuerdo? la próxima clase veremos que hay la posibilidad de un sistema oscilante o inestable volverlo estable o a uno que tiene pequeño margen de fase pequeño margen de ganancia darle más margen de fase más margen de ganancia para que sea más robusta su estabilidad con agregando una ganancia a la función de transferencia de lazo abierto ya en control dos no solamente van a agregar una ganancia sino van a agregar polos y ceros a la función de transferencia de lazo abierto para tergiversar las curvas de magnitud de fase para que el sistema sea estable y tenga el margen de fase que uno quiera el margen de ganancia que uno quiera ¿no? en otro curso solamente vemos este incremento de una ganancia nada más para levantarla o bajar la curva de magnitud verticalmente y modificar el margen de ganancia o el margen de fase y eso obviamente tiene limitaciones ¿no? ok entonces para ver rápidamente acá unos 5 minutitos máximo y después tenemos una hora de break o de pastelista de las dos primeras horas o sea del seminario Albornoz ¿está? presente por favor Almeida Almeida Campos ¿no está? Alba presente profesor Ayuke Ayuke no vino presente profesor ¿qué? Ayuke ¿está ahí? Ayuke presente profesor un momentito un momentito un momentito Cancina Presente antes que me mire Ayuke ¿contestó? Ayuke Castillo presente profesor Cumpa 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 profesor De La Cruz presente profesor Espinosa Buenas noches profesor presente Buenas noches presente Fernández presente profesor Lucas Lucas García 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 ¿está? No está García Garzón Garzón Jesús Garzón Salinas Guerra presente profesor Gutiérrez Sí Gutiérrez presente profesor Guzmán Guzmán ¿no está Guzmán? Falta Guzmán No está en el seminario Ospinal presente profesor Guaynate Guaynate No está Guaynate en el seminario Inga presente profesor Jara Jara Torres presente profesor La Torre González La Torre Ausente Yo qué presente profesor Yuyuy presente profesor Loyola presente profesor Luna Luna y Barrena Luna no está ok perdón está falto Luna grabamos esta primera página para irnos a la segunda estamos en la segunda mercado mercado Inostrosa mercado no está Morales presento profesor Navarro presento profesor Ojeda presente profesor Ajuelo Siente Palomino presento profesor Pérez Lazo Renzo Pérez Lazo no está Quispe presente profesor Ramírez Candia presente profesor buenas noches buenas noches acá hay quien está acá en el chat Pérez Lazo vamos a corregir acá Pérez Lazo Ramírez Ponce presente profesor Sánchez Bravo presente profesor Silva Ramos Silva ¿Dónde está Silva? Ausente Ok Solari Solari presente profesor Terrazo Terrazo Santiago Torero Torero profesor buenas noches buenas noches Toribio presente profesor Ugarte presente Verastegui presente profesor Viegas Viegas presente Torero Yauri Yauri Vilca Yauri Vilca presente profesor Salvador Cela Celada presente profesor Celada Ya está Ok Entonces ya estamos Hemos concluido la parte de las dos horas del seminario así que a las 8 me estoy reconectando para empezar la tercera práctica calificada ok ok